¿Qué les ha pasado? La aprobación del presupuesto Y todavía van más de cuatro años Y no podemos resolverlos ¿Cuántas son? Eso no se puede decir Pero Pero es muy complicado Muy complicado Porque no hay diálogo O sea, no hay ni pretexto No hay diálogo ¿Ya aprobadas? Ahora, recategorizaciones Movimientos de personal ¿Qué ahí siguen, no? La Secretaría dice que Bueno, culpa la UCCAM Que no les han entregado Exacto la cantidad Pero para empezar Desde el gobierno de Miguel Ángel Llunes Nos dejaron aprobadas Decía yo, 20 administrativas De intendencia Y todavía no podemos sacarlas Aparte de categorizaciones De 1.800 que estaban pendientes Nos resolvieron 300 Entonces estamos muy complicados Es la primera vez Que nos atoramos tanto Y yo espero que ya podamos Abrir la puerta ¿Y depende de UCCAM o de la SED? Depende de la Secretaría Nuestra interlocutora Es la Secretaría Nunca hemos tratado Con otra gente Siempre con la Secretaría Y con el Secretario Oiga, pero en este caso Ya, digo, van en el cuarto año De administración En dos años Entonces no van a haber solucionado nada Si cuatro no han podido No, si lo vamos a poder solucionar Como de que no ¿Cuáles son? Dicen que se han cerrado ¿Se han cerrado? ¿Se han cerrado? ¿Se han cerrado? Es que hemos hecho escritos Nosotros promovemos conforme a derecho Y si no, obviamente Pues vamos a interponer Las demandas correspondientes ¿No? Pero siempre tratamos de dialogar Antes de utilizar Las instancias de presión O de coerción ¿Está descartada la huelga? ¿Qué ha parecido en este momento Que es la incapacidad O la cerrazón Porque no me interesa Ni escucharlos ni verlos Pues yo pienso Que un poco eso ¿No? Que llegaron Que llegaron sin nada Y ahora vieron Que ahí está bonito Y ya no quieren Ni dejarnos entrar ¿No? Como la firinol Ahora quieren por Sí Y entonces Lamentablemente Así están pasando ¿No? Y obviamente Le echan mucho la culpa A organismos de México A la convocatoria Por ejemplo Para plazas Para horas Para directivos Siempre son los de México Los malos Y los de antes ¿No? Entonces Los gobernadores de adiós Son oscuros y cantos Sí Y honrados Y buenos